Buenos días a todos, les damos la bienvenida al Coloquio Extraordinado de Investigación. Este día tenemos el gusto de contar con la participación del Dr. Miguel Aljubierre, que nos va a hablar sobre ondas gravitacionales en relación con el estudio Nobel de Física de este año. Primero vamos a tener una semblanza a cargo del Dr. Hernando Quevedo y posteriormente vamos a proceder con la charla de nuestro invitado a diario hoy. Buenos días, agradezco que todos hayan atendido esta invitación extraordinaria porque realmente organizamos este coloquio durante la última semana. Debido en primer lugar al premio Nobel, que se dio hace aproximadamente dos semanas por el descubrimiento de la detección de ondas gravitacionales, pero no esperábamos esta nueva noticia que ocurrió el lunes pasado, de una nueva detección, quizás al mismo nivel, o más interesante que la primera. Entonces, para mí un gusto presentar al Dr. Miguel Aljubierre, porque se trata, en este momento, que estamos viviendo prácticamente algo que seguramente se va a convertir en leyenda con el paso del tiempo. Esto me recuerda, me recuerda, en la historia sabemos que ha habido pasos muy importantes en el desarrollo de la astronomía, en el desarrollo del entendimiento que tenemos de nuestro universo. Por eso, hace aproximadamente un poco más de 400 años, se descubrió el telescopio óptico. Lo hizo Galileo Galilei. Lo que vino después fue una revolución completa de la astronomía, algo que no tuvo precedente antes del siglo XVII. Exactamente, en este momento, estamos viviendo algo muy parecido. Lo que se acaba de descubrir es un nuevo tipo de telescopio con el que se va a explorar el universo en el que vivimos de una manera diferente. Vamos a encontrar cosas que sí nos habíamos imaginado y otras cosas que no nos habíamos imaginado. Es por eso que este año, el año 2015, marca una nueva etapa en el desarrollo de la ciencia. Entonces, para mí es un honor presentar a su colega, amigo, director de ese instituto, Miguel Alcubierre, quien nos va a hablar exactamente de lo que sucedió. Miguel es físico, egresado de la Facultad de Ciencias, en 1988. 88, sí. Posteriormente viajó a Reino Unido, a la Universidad de Cardiff, donde terminó su doctorado bajo la dirección del profesor Bernhard Schutz, quien es uno de los integrantes, en este momento, del proyecto LIGO. Eso lo hizo en 1994, posteriormente estuvo de postdoc en el Instituto Max Planck de Alemania, Potsdam. Y finalmente, en el año 2002, se incorporó a este instituto, al Departamento de Gravitación y Teoría de Campos, como investigador. En la actualidad, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es director de nuestro instituto, como ya lo había comentado, y es uno de los físicos gravitacionistas más destacados a nivel mundial. Entonces, bueno, sin más que decir, gracias por aceptar la invitación, Miguel. Muchas gracias, Hernando. Gracias por la invitación. Como dice Hernando, Hernando me invitó la semana pasada a dar este coloquio debido al Premio Nobel. El día que me invitó, yo todavía no sabía lo que iban a anunciar el lunes. Y bueno, lo que anunciaron el lunes, pues, cambió muchas cosas. Entonces, la charla ya estaba preparada, y lo que hice fue agregar de pedazos al final. Entonces, más que otra cosa. Entonces, la primera parte de la charla, en realidad, está concentrada más en agujeros negros, pero si habrán no oído las noticias del lunes, fueron lo que se detectó el lunes, o lo que nos asociaron el lunes, fueron estrellas de neutrones. La razón por la que doy esta charla es porque me queda muy de cerca. Para detectar lunes gravitacionales, les voy contando poco a poco las cosas que se hacen, pero se necesitan en particular dos ingredientes. Se necesita, desde luego, el detector. El detector se tardó mucho tiempo en construirse, costó mucho dinero, mucha gente, cientos de personas participaron en él. Y les voy a platicar un poco lo difícil que es detectar estas cosas. Pero se necesita también un modelo teórico de qué es lo que vamos a detectar, qué es lo que esperamos ver. Y en ese modelo teórico es en lo que he trabajado yo con muchas otras personas, que es la simulación numérica de sistemas gravitacionales, y en particular agujeros negros, que fue lo primero que se detectó. También estrellas de neutrones. Yo no he trabajado directamente en estrellas de neutrones, pero conozco a la gente que lo hace muy de cerca. Y bueno, eso fue lo segundo que se detectó ahora, lo que nos dijeron el lunes pasado. Entonces, voy a dividir la charla en dos pedazos. Un pedazo primero sobre la modelación teórica, que es la parte que tiene que ver con la relatividad numérica, que es lo que yo hago. Luego un pedacito sobre las colisiones de agujeros negros, que fue el primer sistema que se detectó. Y luego ya la parte de homos gravitacionales. Bueno, empecemos por la motivación. El premio Nobel de Física fue anunciado hace dos semanas. Yo creo que pocas veces también merecido a estas tres personas. Rainer Weiss, Barry Barish, Kipfong. A Kipfong lo conozco personalmente de cerca, entonces me siento particularmente cercano por primera vez. La razón la vamos a ir viendo poco a poco. Kipfong y Rainer Weiss fueron dos de los pioneros en diseñar y construir y conseguir los fondos y, idealmente, hacer los primeros detectores de homos gravitacionales que sí funcionaron en el proyecto LIVA. Junto con otra persona, Ronald Reaver, que desgraciadamente falleció hace unos meses, pero eran los tres pioneros en este tema. Barry Barish, en cambio, fue el primer director del proyecto LIGO. Él no fue el que hizo la propuesta, pero una vez que el proyecto LIGO se echó a andar, él fue el que tomó las riendas. La razón es interesante. Los físicos de partículas elementales tienen décadas haciendo proyectos muy grandes, grandes colaboraciones que involucran grandes aceleradores. Los físicos en realidad general no teníamos ninguna experiencia o no tenían ninguna experiencia para los noventas. se propuso el proyecto LIGO, que les voy a platicar de él en detalle. Se les asignó el dinero, se les dieron los fondos. Costó mucho trabajo convencer a la agencia National Science Foundation que les diera el dinero. Fueron varios años de propuestas y contrapropuestas y proyectos hasta que finalmente consiguieron el dinero. Pero una vez que tenían el dinero, se toparon con la cosa que no sabían cómo hacer funcionar un proyecto de este calibre. Estas eran personas que habían trabajado en grupos relativamente pequeños, en laboratorios universitarios, y de repente tenían cientos de millones de dólares para hacer un observatorio de andas gravitacionales de escala kilométrica. Y no sabían cómo hacer. No sabían cómo organizarse. Y entonces invitaron a Barry Baird, que de hecho viene del área de partículas elementales y tenía ya mucha experiencia en grandes proyectos, y le dijeron, por favor, ayúdanos, porque no sabemos cómo organizarnos. Y él fue el que tomó las riendas del proyecto y organizó, y fue el primer director del LIGO, y por eso él también recibe el premio Nobel. Entonces, bueno, les voy a platicar primero un poco de la relatividad numérica, que es lo que yo hago, entonces por eso les hablo de eso. Y porque tiene que ver, o sea, la relatividad numérica parte del hecho de que queremos resolver las ecuaciones de campo de la relatividad general para poder modelar sistemas astrofísicos con gravedad intensa. Con gravedad intensa me refiero a sistemas muy compactos, estrellas de neutrones, agujeros negros, ese tipo de sistemas, y con campos gravitacionales muy dinámicos. Y lo que tenemos que resolver son las ecuaciones del campo de la relatividad general. Me disculpo un poco también si hay ecuaciones, y aquí veo mucha gente muy joven, más que me dijeron que este era un coloquio de investigación, y entonces iba a ser más técnico. Entonces, bueno, estas son las ecuaciones del campo de Einstein. Se ven muy inocentes, en relación a la geometría del espacio-tiempo de la izquierda, con la distribución de materia y energía del lado derecho. Pero así de inocentes, como se ven, son enormemente complejas, son un sistema de 10 ecuaciones diferenciales en cuatro dimensiones, acopladas, no lineales, sin diferenciales parciales, y además, estrictamente en un sistema de coordenadas totalmente general, tienen como cuatro mil términos. No es una exageración. Si las toman esas ecuaciones y les dicen a un amplio de matemática que no hay absolutamente ninguna simetría y que simplemente expanda todo, acaba uno con miles de términos. Depende de cómo se escriban, pero pueden ser entre dos mil y cuatro mil términos. Realmente son ecuaciones muy complicadas. Son tan complicadas que el mismo Einstein, cuando las postuló por primera vez a fines de 1915, pensó que nunca se iban a encontrar soluciones exactas. Y entonces, lo primero que hice fue dedicarse a encontrar técnicas para buscar soluciones aproximadas. Estaba equivocado si hay soluciones exactas. Hoy tenemos libros así de gruesos de soluciones exactas. La primera, de hecho, se encontró a los dos meses de que Einstein publicó sus ecuaciones. Pero soluciones exactas tienden a tener altos grados de simetría. Simetría esférica, soluciones estáticas, simetría axial, soluciones isotrópicas o homogéneas. O a lo mejor le variamos un poquito, ya no son del todo isotrópicas, pero la no isotropía está muy bien controlada. Entonces, en esas situaciones hay soluciones exactas, pero esas situaciones describen pocos sistemas de interés astrofísico. Tengo una estrella ahí sentada, está bien, pero apenas tengo dos y ya la cosa se complicó bastante. Entonces, cuando tenemos realmente sistemas gravitacionales con campos gravitacionales intensos y muy dinámicos y donde no hay simetrías claras, se resolveran estas ecuaciones con miles de términos no lineales a mano es simplemente imposible. No solo a mano, ni con matemática ni map, o sea, no vamos a encontrar soluciones exactas. Entonces, lo que necesitamos es hacer un modelado numérico y hacer simulaciones numéricas de las ecuaciones de campo de la realidad general. Voy a describir rápidamente qué es lo que hacemos. Es un poco técnico, como les decía, entonces me lo veo muy rápido, tampoco me voy a concentrar mucho aquí. Las ecuaciones de la realidad general están escritas en cuatro dimensiones, probablemente lo han oído. el espacio y el tiempo son simétricos, entonces el tiempo es una más de las dimensiones y son muy elegantes, están escritas en un lenguaje que no distingue espacio de tiempo. Y eso es muy bonito y muy elegante y muy útil en muchas ocasiones para entender cosas y propiedades fundamentales de la teoría. Pero cuando uno quiere hacer una evolución en el tiempo, una simulación dinámica de un campo gravitacional, uno quiere que ese campo gravitacional evolucione en el tiempo. Entonces uno tiene que romper esta estructura tan bonita y tan elegante de las ecuaciones de Einstein y separar un tiempo, separar y romper, decir que este es el espacio y este es el tiempo para poder evolucionar en el tiempo. De hecho hay muchas, hay varias maneras de hacerlo, pero la manera estándar es imaginarse este espacio-tiempo como un bloque de cuatro dimensiones y rebanarlo en rebanadas tridimensionales. Cada una de esas rebanadas tridimensionales un espacio tridimensional y estas están apiladas unas sobre otras en el tiempo, a eso le llamamos el formalismo tres más uno. De hecho a lo mejor habrán oído también que en relatividad, de hecho incluso en relatividad especial la simultaneidad no es absoluta, eso quiere decir que no hay un tiempo preferido, la relatividad general es peor, entonces no hay una manera única de rebanar el espacio-tiempo en espacio y tiempo, hay muchas maneras de hacerlo, es un número infinito de formas de hacerlo, hay una enorme libertad en cómo rebanamos el espacio-tiempo, esta manera de rebanar entonces es muy libre y entonces eso nos permite elegir cómo lo rebanamos y podemos, a la hora que hacemos eso, separamos los grados de libertad de la teoría que son básicamente la geometría del espacio-tiempo y separamos por un lado la geometría del espacio-trimensional que tiene que ver con esta cantidad que puse aquí que se llama el tensor métrico tridimensional, la métrica tridimensional y separamos de ahí la manera en que rebanamos el espacio-tiempo que está codificada en una función que se llama la función del lapso que me dice cómo pasa el tiempo de aquí para acá, cómo avanza el tiempo en cada punto y un vectorcito por ahí que se llama el vector de corrimiento que tampoco me voy a detener pero que me dice cómo se mueven las líneas de coordenadas constantes de un tiempo al siguiente. las líneas rojas mantienen coordenadas constantes y no necesariamente coinciden con la dirección perpendicular y esa diferencia la mide este vector. Esta función del lapso alfa y este vector beta que tiene tres componentes nos dan los cuatro grados de libertad que tenemos al elegir las coordenadas pues en relativa general las coordenadas son libres las puedo elegir como yo quiero entonces está codificada aquí. Una vez que hacemos esto yo me lo voy a brincar porque no quiero entrar en detalles quiero llegar más rápido a lo que es separamos las ecuaciones de Einstein y las separamos en dos grupos eso sí lo voy a comentar las ecuaciones de Campo de Einstein las he dicho son diez ecuaciones diferenciales parciales etcétera, etcétera las separamos en dos grupos un grupo de cuatro ecuaciones que están aquí se llaman la construcción hamiltoniana la construcción de momento que son esta tiene que ver con la densidad de energía de la materia y esta tiene que ver con la densidad de momento de la materia y en estas ecuaciones como verán no hay derivadas en el tiempo como no hay derivadas en el tiempo las llamamos las constricciones son equivalentes cuando uno está con las ecuaciones de Maxwell a la ley de Gauss y a la ley que dice que no hay monopolos magnéticos estas son sus equivalentes no hay derivadas en el tiempo lo que quiere decir que en particular se tienen que satisfacer a todo tiempo y lo que quiere decir que en particular se tienen que satisfacer a todo igual a cero es decir si yo quiero empezar tengo que construir datos iniciales que ya satisfacen estas ecuaciones y son ecuaciones feas son complicadas esta es una ecuación elíptica de segundo orden para la métrica y esta es una ecuación también elíptica bueno no elíptica es una diferencia una divergencia aquí de la K es una ecuación complicada diferencial también en el espacio entonces antes de arrancar ninguna simulación antes de decir tengo estrellas tengo agujeros negros tengo lo que yo quiera tengo que haber resuelto estas cuatro ecuaciones que son ecuaciones complicadas acopladas tengo que haberlas resuelto de alguna manera en la que la solución represente algo cercano al problema que yo tenía en mente y cuando digo cercano es porque uno siempre tiene que hacer suposiciones a la hora de resolver estas cosas porque si no no puedo ni arrancar entonces uno supone ciertas propiedades resuelve estas ecuaciones que ya de por si es un proceso muy complicado y cuando termina de resolverlas tiene uno datos iniciales les voy a comentar un poquito sobre los datos iniciales en un momento son cuatro ecuaciones si les digo que las ecuaciones de Einstein eran diez me quedan seis son estas escritas como un sistema a primer orden bueno aquí son doce pero en realidad una es la derivada en el tiempo de la otra entonces esta no le dan a caso es una definición esta tampoco la lean en mucho detalle pero es una ecuación en derivadas en el tiempo de K y si ven acá K es la derivada en el tiempo de gamma entonces básicamente es una segunda derivada en el tiempo de las gamas que son mis grados de libertad este fundamentales y aquí olvídense de todo lo demás pero este término de aquí que es la curvatura el término de la curvatura el tensor de Ricci tiene segundas derivadas a su vez de esta gama pero en el espacio entonces la estructura básica de estas ecuaciones si quieren llevar nomás esa idea es segundas derivadas en el tiempo es igual a segundas derivadas en el espacio es una ecuación de onda es una ecuación de una manera muy complicada no linea llena de una bola de otros términos que son fuentes estos términos de aquí tienen que ver con la materia la densidad de materia el tensor de esfuerzos de la materia esencialmente las presiones son realmente ecuaciones muy feas y cuando uno las escribe en la computadora se abre y 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 se abre en tres dimensiones a cada vez con cientos de términos pero uno lo hace hace la talacha estas ecuaciones se llaman las ecuaciones de Arnold, Witteser, Misner fueron derivadas en 1963 me parece por estas tres personas de hecho ellos no querían hacer ecuaciones con la esperanza de poder descubrir una teoría cuántica de la gravedad entonces era lo que estaban buscando y por eso escribieron estas ecuaciones variantes de estas ecuaciones se siguen usando en la gravedad de la gravedad cuántica todo el programa de Ashtekar de la gravedad cuántica está de alguna manera basado en variantes de estas ecuaciones escritas ya en otros formalismos matemáticos más sofisticados pero es básicamente la idea entonces la idea es resolver estas ecuaciones les digo son muy complicadas entonces les voy a comentar un poquito como hacemos con los datos iniciales por ejemplo el caso más fácil y es el primer caso afortunadamente que se detectó en los gravitacionales es el caso de datos iniciales de dos agujeros negros en la naturaleza a veces tenemos dos agujeros negros en órbita sobre todo cuando estrellas muy masivas estaban en una pareja binaria las dos explotaron como supernova las dos se convirtieron finalmente en un agujero negro acabamos entonces con una binaria de agujeros negros que están en órbita uno alrededor del otro entonces queremos modelar ese sistema simular ese sistema necesitamos construir datos iniciales para ese sistema resulta que aquí usamos una propiedad muy bonita por ahí de los 30 1930 y tantos Einstein y Rosen se dieron cuenta que la solución de un solo agujero negro la solución de Schwarzschild que se conocía desde 1916 contiene en su interior un túnel que se llama un agujero de gusano también se llama un túnel de Einstein-Rosen que está dentro de la solución matemática de un agujero negro entonces uno tiene este agujero de gusano que conecta dos universos uno tiene un agujero negro pues si quiero dos pues pongo dos entonces como construimos datos iniciales de dos agujeros negros básicamente es poner dos túneles dos agujeros de gusano conectando un universo con un universo paralelo esta es la manera digamos topológica de construirlos una vez que uno hace esto todavía tenemos que regresarse resolver ciertas ecuaciones pero este es el modelo que tenemos en mente y esto nos permite establecer ciertas ciertos ANSATs ciertas propuestas de cómo debe comportarse el tensor métrico lo vamos a hacer así o lo podemos hacer así si se fijan la diferencia es muy sutil aquí estos dos están desconectados y aquí no este es curioso porque durante mucho tiempo 20 años o más la gente prefería este tipo de datos iniciales que son mucho más complicados estos de aquí en realidad son mucho más simples estos datos iniciales son básicamente sumas de polos uno entre R1 más uno entre R2 mientras que estos no son muy complicados pero la verdad ponemos estas cosas las metemos en las ecuaciones que les comentaba de las constricciones resolvemos el sistema y acabamos con datos iniciales para agujeros negros hay manera de estos agujeros negros ponerles momento lineal y hay manera de ponerles spin entonces desde hace tiempo desde los 80's incluso 70's tal vez conocemos recetas para construir datos iniciales para dos agujeros negros con momento lineal arbitrario y spin arbitrario entonces sabemos construir los datos iniciales realmente desde hace mucho incluso cuando las computadoras estaban bastante primitivas ¿para cómo lo resolvemos en la computadora? les voy a decir más rápido lo que hacemos tampoco voy a tener mucho aquí lo que hacemos es una cosa que se llama diferencias finitas tampoco es la única manera de hacerlo pero digamos es la más común uno toma el espacio y el tiempo y los discretiza toma intervalos de distancia finitos y toma intervalos de tiempo finitos entonces en lugar de tener un continuo acabamos con una malla de puntos en el espacio y una serie de pasos discretos en el tiempo y en ese espacio discreto uno aproxima los operadores diferenciales por ejemplo la derivada con una diferencia finita la resta del valor aquí menos el valor acá dividido entre la distancia que eso es básicamente como si es una derivada nada más que luego tomamos el límite cuando la distancia va a cero aquí no podemos tomar el límite lo único que vamos a hacer es la distancia lo más chiquita que podamos y ya no hay límite lo mismo se puede hacer para operadores diferenciales con segundas derivadas y demás entonces uno acaba en lugar de tener un sistema de ecuaciones diferenciales complicado acaban con uno con un sistema de ecuaciones algebraicas esencialmente uno redujo el problema a sumas, restas, multiplicaciones y divisiones el costo es que tenga uno de esos en cada punto y si la malla tiene muchos puntos por ejemplo en tres dimensiones imagínense una malla relativamente chica cien puntos en cada dirección cien puntos al cubo ya son un millón de puntos y en cada punto tengo una ecuación en diferencias finitas por cada ecuación diferencial original entonces acabo con millones y millones de ecuaciones de ecuaciones algebraicas que hay que resolver afortunadamente para eso sirven las computadoras las computadoras hacen sumas, restas, multiplicaciones y divisiones millones de veces por segundo entonces está perfecto lo metemos a la computadora incidentalmente es interesante saber que cuando estas técnicas se empezaban a desarrollar en el siglo XIX no había computadoras los primeros cálculos en diferencias finitas para resolver ecuaciones diferenciales se hicieron en el siglo XIX a mano claro no tenían muchos puntos pero se hacían a mano bueno esto me lo voy a brincar porque tampoco me quiero detener mucho ahí también esto entonces eso es nada más de la palabra es una idea tenemos las ecuaciones de campo de Einstein hay que escribirlas hay que resolverlas son muy complicadas cientos de millones de términos hay que meterlas en la computadora las metemos ya no a mano usamos matemática o MAPLE pero de todas maneras no es trivial meterlas a la computadora hay que escribir en un código computacional antes de iniciar una simulación hay que tener datos iniciales tenemos idea de cómo construir datos iniciales les puse el ejemplito de los agujeros negros pero también sabemos cómo construir datos iniciales para estrellas es un sistema que también se ha estudiado con cierto detalle entonces no me voy a pasar a otro tema voy a hablar de las ondas gravitacionales las ondas gravitacionales también se conocen hace mucho tiempo de hecho Einstein estudió soluciones de ondas gravitacionales muy pronto de hecho la primera persona hasta no yo sé igual me equivoco pero la primera persona que sugirió que existirían ondas gravitacionales no fue Einstein fue Poincaré en 1905 porque cuando Einstein escribió la teoría especial de la gravitación una parte de esa teoría decía que nada podía viajar más rápido que la luz es una consecuencia de esa teoría la gravitación newtoniana es instantánea entonces claramente estaba mal entonces Poincaré dijo pues la gravitación de Newton está más mal habrá que cambiarla en una nueva teoría de la gravitación la gravedad se propagará a una velocidad finita entonces acabaremos con algo parecido a una ecuación de onda tanto seguro de ondas gravitacionales eso dijo Poincaré en 1905 este claro no tenía una teoría detrás era simplemente así un argumento bastante general la teoría vino en 1915 con Einstein la gravedad general y en efecto tenemos esta ecuación horrorosa que les enseñé pero básicamente que es una ecuación de onda glorificada y muy compleja este pero cuando uno toma la teoría y hace aproximaciones por ejemplo uno pide que la solución sea muy cercana al espacio Minkowski si tengo que la geometría del espacio-tiempo la métrica sea la métrica del espacio plano de Minkowski es una pequeña perturbación y uno trabaja en las ecuaciones de Einstein las ecuaciones de Einstein se reducen esencialmente a esto que está aquí donde esto es el operador de onda entonces uno puede demostrar que las ecuaciones de Einstein en la aproximación débil se reducen básicamente en una ecuación de onda con una fuente dada por la materia pero si estoy en el vacío se es cero entonces tengo directamente una ecuación de onda y es una ecuación de onda para ondas que se propagan a la velocidad de la luz entonces esto se hace relativamente fácil uno lo demuestra y dice ah mira que bonito perturbaciones pequeñas del espacio-tiempo plano me dan una ecuación de onda a veces en la ecuación de onda se propagan a la velocidad de la luz por el espacio vacío entonces esto es un ejercicio que uno hace muy sencillo uno encuentra soluciones en particular uno demuestra que estas ondas son transversales como las ondas electromagnéticas que producen que si se mueven en una cierta dirección producen oscilaciones en las direcciones perpendiculares uno demuestra también que hay dos polarizaciones como en el caso electromagnético hay dos polarizaciones de las ondas gravitacionales son distintas a las electromagnéticas porque las electromagnéticas están rotadas 90 grados mientras que las ondas gravitacionales están rotadas 45 grados o el carácter tensorial es un campo de spin 2 entonces lo que uno se imagina si tengo una onda gravitacional que viene digamos moviéndose en la dirección perpendicular al pizarrón y tengo un círculo de partículas flotando en el espacio y la onda gravitacional lo golpea lo que hace es acercarlas en una cierta dirección y alejarlas en la dirección perpendicular y esto es soilatorio mientras va pasando la onda lo puede hacer así o lo puede hacer rotado a 45 grados y eso me da las dos polarizaciones posibles de la onda gravitacional entonces lo que fijan es ese círculo de partículas se deforma en una elipse esencialmente achatada en una visión y creciendo en la otra así o así esto sale de las mismas matemáticas también es algo muy viejo está en todos los libros de texto relatividad desde hace décadas esto se sabe y se entiende y luego aquí esto si es muy técnico me lo voy a brincar nomás les quiero enseñar y esto lo tengo para los físicos porque la charla es muy platicada entonces estoy platicando todo es muy fácil pero no es fácil es muy complicado cuando tenemos un espacio-tiempo como el que les enseñé y tenemos que evolucionar esto en la computadora lo evolucionamos en la supercomputadora resolvemos las ecuaciones etcétera ¿cómo está algo de ahí? esto aquí les digo que tengo una aproximación de que es plano más una cosa pequeña cuando tengo agujeros negros no es plano más una cosa pequeña es agujero negro más una cosa pequeña es el campo básicamente Schwarzschild más una cosa pequeña pero cuando evolucionan las ecuaciones no hay cosas pequeñas por ahí está evolucionando la geometría completa es toda la geometría y ¿cómo de ahí extraño el pedazo pequeño? ¿cómo distingo? ¿qué de ahí puedo decir esto es la onda gravitacional y qué es el resto? lo que podrían llamar si quieren un campo tipo Coulomb un campo colombiano los agujeros negros pues lo hacemos de varias maneras pero digamos el formalismo más común hoy en día es un formalismo basado en una idea muy bonita de Newman Penrose utilizando unas cosas que se llaman los escalares de Bay que también es un formalismo muy matemático muy bonito que viene desde los 60's y 70's donde uno esencialmente primero define una serie de cuatro vectores cuatro vectores en cuatro dimensiones que son vectores nulos es decir que son vectores tipo luz que corresponden a la preparación de luz linealmente independientes ahora cualquiera que lo piense dos minutos y sepa un poquito del tema y sepa un poquito de las matemáticas de la teoría general se da cuenta que es imposible construir cuatro vectores nulos linealmente independientes entonces como empezamos con el truco que encuentran Newman y Penrose es muy bonito y muy elegante es que toman dos de estos vectores nulos que representan luz propagándose digamos hacia afuera en la dirección radial y hacia adentro en la dirección radial y los otros dos que serían direcciones angulares los hacen complejos y teniendo vectores complejos si puedo construir vectores nulos linealmente independientes pero tienen que ser complejos entonces es un truco muy elegante entonces acabo con vectores complejos se llama una tétrada una tétrada compleja y luego ya que tengo estos vectores lo que hago es proyecto esencialmente el tensor de curvatura es el tensor de VAL pero es el tensor de curvatura del espacio-tiempo cuando estamos lejos de la materia que si esta C que está aquí es un tensor con cuatro índices que representa la curvatura del espacio-tiempo tengo cuatro vectores y lo que hago es proyectarlo ese tensor en los cuatro vectores de todas las maneras posibles de todas las combinaciones posibles y eso me da cinco funciones complejas que se llaman las escalares de VAL cinco funciones complejas que representan los diez grados de libertad de la geometría de las diez ecuaciones de Einstein que les había dicho que son diez ecuaciones a diez grados de libertad y están representadas por cinco cantidades pero son complejas entonces estas estas cantidades se construyen entonces esto lo que hacemos en un código hacemos esto ¿qué? en un código numérico tenemos nuestra malla numérica hacemos toda esta evolución y luego sobre la malla numérica definimos estos cuatro vectores nulos calculamos estas calculamos el tensor de curvatura en cada punto hacemos las proyecciones sobre la malla numérica entonces construimos estas cinco cantidades complejas en la malla numérica y una vez que hacemos eso teóricamente uno puede demostrar que si uno tiene ondas que salen hacia afuera como las ondas gravitacionales de dos agujeros negros que chocan van hacia el exterior uno puede demostrar que cuatro de esas cantidades son solamente cero y solo hay una notrivial si cuatro que es básicamente compuesta por segundas derivadas en el tiempo de mi perturbación métrica que les había dicho hace rato era pequeña perturbación uno puede demostrar que esta psi cuatro es esencialmente una combinación de segundas derivadas en el tiempo de las dos polarizaciones la polarización más y la polarización cruz es muy elegante es muy bonito entonces cuando uno hace simulaciones en realidad numérica si alguna vez oye a un relativista numérico que está pensando en ondas gravitacionales siempre está hablando de psi cuatro cuando nos preguntan ¿y cuál es la onda gravitacional? siempre decimos es que psi cuatro se calcula psi cuatro es esta es una de las cantidades de mi mantendro es la única no trivial cuando tengo ondas gravitacionales que se propagan hacia afuera y me da esencialmente la perturbación en la geometría como una segunda integral en el tiempo y a partir de conocer psi cuatro ya básicamente tengo todo porque uno puede demostrar estas expresiones son bastante complicadas bastante difíciles de calcular pero me dan a partir de psi cuatro el flujo de energía el flujo de momento lineal y el flujo de momento angular que llevan las ondas gravitacionales yo lo puedo calcular como integrales sobre esferas entonces me pongo lejos del sistema pongo una esfera muy lejos del sistema los agujeros de aquí me pongo lejos en una esfera sobre esa esfera aguas integrales están aquí muy complicadas porque tienen que ver con psi cuatro y esas integrales ya que las calculé me dan el flujo de energía el flujo de momento el flujo de momento angular que sale de ese sistema esto también está en el código hacemos estas integrales calculamos estos vectores calculamos las proyecciones calculamos los psi cuatro hacemos las integrales en el tiempo y hacemos las integrales sobre esferas todo está en el código nada más para que se den una idea o sea estos códigos son muy complicados hay gente que todo su doctorado es nada más escribir la subrutina que hace esto todo lo demás ya lo hizo otra persona la subrutina que hace esto es suficientemente compleja como para que alguien obtenga ya no hoy porque ya se ha hecho muchas veces pero cuando se estaba haciendo por primera vez esto la daba un doctorado alguien no quería hacer este código también es interesante notar que las ondas gravitacionales entonces viendo aquí llevan energía que es una onda lleva energía de hecho eso es lo que me dice que las ondas son físicas y son reales llevan momento y llevan momento angular pueden llevar momento y momento angular esta parte es bien bonita el momento porque tendía a la gente a olvidárselo todavía hasta hace 10 años todo el mundo se imaginaba las ondas gravitacionales llevan energía y vamos a calcular cuánta energía pierde el sistema por emitir ondas gravitacionales si está rotando si tenemos objetos en órbita pues va a perder momento angular también todo el mundo se lo imaginaba y esta ecuación se conocía todo el mundo la conocía pero nadie se preocupaba por pensar cuánto momento lineal iba a perder el sistema uno ni siquiera lo pensaba uno está acostumbrado a pensar que si estas cosas chocan en el sistema centro de masa pues ahí se queda el centro de masa esa es una intuición que tenemos de mecánica clásica y lo que ocurre aquí no es cierto cuando tengo agujeros negros que chocan si el choque no es completamente simétrico si uno es más masivo que el otro o cosas así resulta que cuando chocan y estoy en el sistema centro de masa chocan y el agujero negro final empieza a moverse hacia arriba y uno dice ¿qué pasó? ¿de dónde sacó velocidad para arriba si todo se movía en el plano? ¿de dónde salió ese momento? ¿se está violando conservación de un momento? no, no se está violando el momento se lo llevan las ondas gravitacionales las ondas gravitacionales pueden patear al agujero negro final robarse parte del momento lineal y darle una patada al agujero negro final esa es una de las cosas que se descubrió muy bonita hace como 10 años con las primeras simulaciones se puede entender perfectamente se puede calcular perfectamente pero de entrada cuando salió a los primeros la gente se quedó ¿qué está pasando aquí? es muy bonito entonces estas patadas pueden ser muy fuertes ¿ok? una onda gravitacional cuando se chocan dos agujeros negros la patada puede ser de cientos de metros por segundo en algunos casos muy específicos hasta miles de metros por segundo miles de metros por segundo es mayor que la velocidad de escape incluso de galaxias muy masivas entonces si un sistema de agujeros negros tiene una patada de ese tamaño el agujero negro final va a dejar la galaxia que es bien impresionante bueno nomás lo pongo para que vean que esto se hace y es bastante complicado ahora ¿cómo emitimos ondas gravitacionales? porque ahorita les dije un poco de la teoría como las calculamos etcétera pero ¿cómo se emiten físicamente las ondas gravitacionales? pues es análogo a lo que pasa en el electromagnetismo en el electromagnetismo uno dice cargas aceleradas radian aquí es esencialmente lo mismo masas aceleradas radian en algún sentido pero la gravitación es una fuerza muy débil entonces para que radie algo razonable necesito tener masas muy grandes estrellas muy compactas para que sean relativistas o sea no estrellas como el sol sino de preferencia estrellas de neutrones en órbitas muy cercanas para que la aceleración sea muy alta sea llarmente muy cerca y básicamente moviéndose a velocidades que ya no son del todo despreciables comparadas con la velocidad de la luz del orden de 1% de la velocidad de la luz o por arriba entonces si tengo ese tipo de sistemas en principio podría esperar que produzcan ondas gravitacionales razonablemente intensas la tierra gira alrededor del sol está acelerada en principio omite ondas gravitacionales nada más que las ondas gravitacionales que emite la tierra son absolutamente triviales y puede estarse ahí muchas veces la edad del universo y no va a cambiar su órbita pero cuando tengo estas estrellas muy masivas muy cercanas una a otra moviéndose muy rápido emiten suficientes zonas gravitacionales como para que la pérdida de energía se note y esa pérdida de energía se compensa con energía de la órbita entonces tengo dos estrellas en órbita muy cercano dando vueltas pierden energía en mitad de las gravitacionales pierden energía se acercan y giran más rápido y se acercan y giran más rápido hasta que chocan entonces es lo que uno espera un sistema en realidad general no es cerrado nunca es cerrado siempre pierde energía por emisión de ondas gravitacionales esto hace el problema de dos cuerpos en realidad general mucho más complicado que en el caso newtoniano es un sistema abierto siempre siempre está perdiendo energía la primera evidencia de ondas gravitacionales o sea la gente hablaba de ondas gravitacionales desde Einstein en 1916 hubo un debate muy fuerte ya no se los platiqué pero durante décadas hubo un debate muy fuerte sobre las ondas gravitacionales existían o no las ecuaciones de Einstein son tan complejas que era muy difícil sacar un significado físico de estas ondas gravitacionales era muy difícil estar seguros que eran físicas mucha gente argumentaba que no eran físicas el mismo Einstein en 1936 intentó publicar un artículo en el que según él demostraba que las ondas gravitacionales no existían el mismo intentó porque al final no se publicó envió el artículo al Physical Review el Physical Review cometió algo que Einstein consideró imperdonable que es enviar el artículo arbitral envió el artículo arbitral los árbitros lo leyeron con cuidado encontraron errores en el artículo el recogedor diciendo este artículo tiene errores no se puede publicar el leidor le escribió Einstein Einstein enfureció le dijo que cómo se había atrevido a enviar un artículo suyo a arbitrar y que nunca más iba a volver a publicar en el Physical Review lo cumplió nunca más volvió a publicar en el Physical Review pero a los pocos meses él y cuenta en la ley que por ahí algunos de esos cuates que conocían a los árbitros de forma tercero de brazo él re hizo los cálculos y se dio cuenta que sí en efecto había errores y que el artículo estaba mal y ya nunca se publicó así pero eran los 30 ya por ahí de los 50 la gente se empezó a convencer de que sí existían porque había argumentos claros de que llevaban energía Feynman fue uno de los que participó en este tipo de argumentos para demostrar que las ondas gravitacionales tenían que llevar energía y si llevan energía pues son reales y se acabó la discusión entonces ahí estaba la situación pero nadie nunca las había visto hasta que llegamos a 1974 en 1974 ya desde los 60 se había hablado de esto de que dos estrellas muy compactas muy cercanas en órbita muy compacta deberían emitir ondas gravitacionales y perder energía y esto debería ser poder ser medible en principio se venía desde los 60 en los 60 también se descubren los púlsares la primera estrella de neutrones el Jocelyn Bell y lo que estaba buscando la gente era un sistema de dos estrellas de neutrones a ver si aparecieron por ahí dos en una binaria finalmente en el 74 se descubrió el primer sistema binario de estrellas de neutrones ahí está el nombre que le ponen los astrónomos PCR 1913 1916 lo descubrieron Holsey Taylor y se dieron cuenta rápidamente que este era el laboratorio ideal para estudiar ondas gravitacionales porque lo que podían hacer era estudiar con mucho detalle con mucha precisión la órbita de estas dos estrellas y ver si los parámetros de la órbita cambiaban con el tiempo entonces se estudió durante décadas ahí está los datos de 1974 se descubren en esta gráfica no le hagan mucho caso a lo que dice pero esencialmente esta gráfica lo que grafica es el tiempo de 75 al 2006 y acá es esencialmente un parámetro de la órbita no le hagan mucho caso a cuál pero es un parámetro orbital los puntitos son todas las mediciones observacionales de cómo ese parámetro orbital está cambiando con el tiempo la órbita no se mantiene constante cambia con el tiempo y la línea negra es la predicción de relatividad general de lo que tiene que hacer ese parámetro orbital y lo único que entra ahí es el hecho de que el sistema está emitiendo ondas gravitacionales y perdiendo energía es una ecuación de balance de energía y ese balance de energía inmediatamente me da la línea negra sin parámetros libres el único parámetro libre es la posición inicial de las estrellas punto una vez que fijo eso ya no hay parámetros libres y vean cómo coinciden los puntitos con la línea la verdad cuando uno ve una de estas cosas sobre todo en la medición astronómica aún se va para atrás es posible que la teoría coincida tan bien con la observación esto es impresionante esto llegó al premio Nobel de física en 1993 a Holsey Taylor porque se consideró una evidencia de la existencia de ondas gravitacionales muy fuerte es evidencia indirecta no estamos viendo las ondas estamos viendo el efecto de la pérdida de energía en el sistema por la emisión de ondas pero no estamos viendo las ondas entonces es evidencia indirecta pero suficientemente fuerte como para un premio Nobel a estas dos personas que descubrieron el sistema incidentalmente es el primer premio Nobel en toda la historia de la física que se da algo que tenga que ver con relatividad general la relatividad general es de 1915 y esto es en el 93 y nunca antes se había dado un premio Nobel en nada que tuviera que ver con relatividad general hace dos semanas dieron otro y hace como 10 años se dio el de Smoot y ellos en cosmología entonces ya llevamos como tres en el área de la relatividad general este era el primero entonces las ondas gravitacionales aquí ya nadie tiene duda existen pero hay que verlas queremos verlas directamente entonces bueno me voy a pasar entonces al tema de colisiones pero esto es muy rápido porque quiero entrar a como las vemos ok entonces bueno como les comentaba dos sistemas en órbita emiten ondas gravitacionales entonces el otro problema que venía es el problema teórico como son las ondas gravitacionales que emiten dos estrellas en órbita entonces es el problema de dos cuerpos el problema de dos cuerpos en relatividad general entonces toda la carrera era resolver el problema de dos cuerpos y el problema de dos cuerpos más limpio en relatividad general aunque suene paradójico es el problema de dos agujeros negros ese es el problema de dos cuerpos limpio porque apenas uno pone estrellas esto es un pochimero ok cuando uno pone estrellas hay fluidos hay transporte de energía hay plasmas hay cosas horrorosamente complicadas entonces si no quiero complicarme la vida el problema más sencillo son los agujeros negros en relatividad general dos partículas puntuales no tienen sentido ok no es como el caso newtoniano que dicen que son dos partículas puntuales en realidad general eso no se puede hacer las partículas puntuales no se pueden representar de manera consistente en relatividad general lo más cercano son los agujeros negros entonces el problema limpio de dos cuerpos en realidad general son dos agujeros negros entonces durante mucho tiempo se consideró el santo grial de la relatividad numérica resolver el problema de dos cuerpos resolver la colisión de dos agujeros negros modelarla en una computadora ok sabemos intuitivamente que pasa emiten ondas gravitacionales se acercan emiten más se acercan más eventualmente chocan ok y se fusionan en un agujero negro más grande entonces esta historia ya sabemos desde hace mucho es muy fácil imaginárselo pero como dicen en inglés el diablo están los detalles hay que saber los detalles y hay que hacerlo bien para poder predecir la señal de unos gravitacionales bien y tener el problema completamente resuelto entonces lo digo se entendía esta es una gráfica que enseñábamos desde los noventas es una gráfica muy vieja de los noventas entonces se entendía que se acercan chocan y se fusionan y hay tres básicamente tres regímenes diferentes primero regímenes cuando están lejos están suficientemente lejos están dando vueltas entonces esto se puede modelar muy bien con una cosa que se llama esta aproximación post-newtoniana que es una toma la teoría de Newton y empieza a hacer correcciones relativistas para irse acercando poco a poco a la teoría general entonces haciendo este tipo de aproximaciones desde los 70's y 80's se entendía muy bien que pasaba cuando estaban lejos lo que pasa es que se emiten ondas gravitacionales se van acercando poco a poco las ondas gravitacionales aumentan en amplitud y frecuencia mientras se van acercando esta señal en inglés se llama un chirp que se traduce en español algo así como un trinar es como el ruido de los pajaritos este es un chirp porque aumenta en amplitud y frecuencia ok luego chocan y es un cochinero pero ya que chocaron se fusiona en un solo agujero negro entonces me queda un solo agujero negro más grandote que está distorsionado y ese agujero negro lo puedo tratar con una cosa de maturidad perturbaciones de agujeros negros considero un solo agujero negro en rotación un agujero negro tipo K y supongo que hay una pequeña perturbación y modelo del sistema esto también es una cosa que se hizo desde los 70's Chandra Sekar estuvo muy involucrado en esto mucha más gente trabajó en esto en los 80's entonces entiende y lo que pasa es que un agujero negro cuando está perturbado se comporta como una campana básicamente él pasa una campana cuando la pego pues empieza a oscilar con ciertas frecuencias características de oscilación y esas oscilaciones pierden energía y se apagan lo mismo le pasa a un agujero negro lo perturbo oscila el horizonte oscila emite energía en ondas gravitacionales con ciertas frecuencias muy características que solo dependen de la masa y del spin del agujero negro y esa energía se va emitiendo se va perdiendo energía y entonces la emisión decae y esto se llama los modos cuasinormales de oscilación del agujero negro la palabra cuasinormal el cuasi viene de hecho que justamente decaen con el tiempo y además no forman un conjunto completo lenguajes de mecánica cuántica si quieren entonces son los modos cuasinormales pero son característicos del agujero negro oscila siempre con las mismas frecuencias el decaimiento es muy específico y solo depende de la masa o del spin entonces esto se conocía y les digo esta misma imagen yo la enseñaba en los noventas entonces más aquí en verdad no me la enseñaban aquí les pongo nada más una idea de este problema paralelamente hay dos comunidades muy cercanas o tres los relativistas numéricos modelamos estos sistemas y lo que nos interesa al final es cómo se ven las ondas gravitacionales de estos sistemas la gente que construye los detectores pues las quiere ver y la gente que analiza las señales diciendo supongamos que tenemos un detector y tiene estas señales cómo puedo de ahí sacar parámetros de la fuente entonces la gente que hace análisis estas tres comunidades son muy cercanas y trabajamos siempre juntos íbamos a reunir los congresos nos llevamos muy bien y estábamos compitiendo unos con otros para ver quién llegaba al resultado importante primero entonces en el sentido de la simulación de los agujeros negros aquí hay una línea de tiempo no le hagan caso a los detalles lo que quiero que vean es la escala 1964 Hann y Lindquist son las dos primeras personas que intentan simular la colisión de dos agujeros negros en una computadora imagínense las computadoras de 1964 lo intentaron lo intentaron y lograron algo pero no mucho esencialmente estudiaron una colisión de frente el código fallaba relativamente pronto pudieron hacer algunas mediciones y algunos análisis no muy buenos pero es 1964 las cosas siguieron avanzando y aquí pongo una bola de cosas que pasaron no le hagan mucho caso pero el resultado final es 2005 2005 por primera vez se logra hacer una simulación estable y que duró suficiente tiempo para analizar en detalle la misión de unos gravitacionales de dos agujeros negros en órbita 40 años fue un trabajo de 40 años yo le entré a este problema en el 90 me pasé los siguientes 15 años peleándome con las ecuaciones hasta el 2005 cuando alguien o yo alguien más le dio el clavo de cómo se tenía que hacer primero fue Franz Pretorius que ahora está en Princeton y después fueron unos grupos que son cercanos a mí un grupo que estaba en Brownsville y otro grupo que estaba en NASA Godard que vieron el paso final y finalmente lograron que esos códigos pudieran simular órbitas múltiples de agujeros negros con la extracción de ondas gravitacionales y todo entonces a partir del 2005 el problema se considera resuelto en principio se logra muchos detalles y ahora los pongo así o los pongo acá o los cambio las masas o los cambio las espines hay muchas cosas mucho trabajo que se ha seguido haciendo y vemos que en principio el problema está resuelto en 2005 en el año 2000 más o menos Keep Thorne ¿no es? hice una apuesta con algunos de los líderes de los grupos numéricos yo no era yo era un postdoc pero con algunos de los líderes diciéndoles que ellos iban a medir a medir a medir habitacionales antes de que nosotros pudiéramos resolver el problema de la órbita de los agujeros negros perdió puedo decirles que Keep Thorne perdió la apuesta no sé qué apostaron porque yo no estaba involucrado directamente en la apuesta les voy a enseñar unas simulaciones esta me voy a dar en car les voy a enseñar esta a ver si puedo esta es una colisión de dos agujeros negros bastante sencillita una colisión que apenas chocan así de roce no están en órbita que hicimos en 1999 lo que quiero que vean es este híjole cómo son cómo a ver perdón ahí va ahí ya perdón me puse en medio sí otra vez no es muy buena chocan ya chocaron estas en amarillo ven las ondas gravitacionales saliendo ven una bola a ver ruido numérico ahí que eventualmente mata la simulación ahí la simulación truena porque los errores se hacen tan grandes que truena esto era lo mejor que podíamos hacer en el 99 de hecho esto fue publicado fue un PRL fue así 99 pero ya estábamos hablando de Psi 4 ya estábamos hablando de las gravitacionales que es todo que está en amarillo la cosa les digo afortunadamente cambió esta ya es una simulación de 2006 del grupo de Campanelli y Lusto que en ese momento estaban en Brownsville son dos agujeros negros si se fijan ya eran varias vueltas chocaron se fusionaron todo funciona este la representación es diferente porque a quien visualiza como le gusta entonces en la anterior la visualización mostraba los horizontes aquí los horizontes no se muestran lo que se muestra es esencialmente el campo gravitacional que es formalmente infinito en el centro del agujero negro por eso sus picos ok pero mantener esos picos estables y dando varias vueltas y fusionarse en otro pico grandote es muy difícil eso es lo que nos tomó 40 años pero el problema esencialmente se resolvió y aquí está cosas que salen de ahí fíjense en esta al lado derecho esta es la onda gravitacional esta es psi 4 extraída de la colisión de esos agujeros negros aquí son más órbitas aquí da como 10 órbitas ok entonces primero lo que ya sabíamos el chip aumenta la amplitud de frecuencia aquí chocan se fusionan y por eso se apaga la oscilación en moscuas y normales de oscilación del agujero negro vamos a ver un zoom de esta más adelante pero esta gráfica completita ya sin un signo de interrogación en medio sino completa es realmente fue la culminación del trabajo de una comunidad de decenas docenas de personas de 40 años cuando esto se pudo hacer aunque yo no fui el que lo pudo hacer a mi también me dieron ganas de llorar diciendo ya se resolvió el problema ya sabemos que pasa ya conocemos la onda completa y desde esa fecha en el 2005 toda la gente que trabaja en este campo tiene esencialmente esta imagen grabada tatuada en la frente ya la reconocemos podemos leer las frecuencias nos las sabemos en memoria entonces también podemos hacer otra cosa esto es muy bonito las ondas gravitacionales la naturaleza a veces es decente las ondas gravitacionales son perturbaciones de la gravedad que viajan en la velocidad de la luz pero tienen ciertas frecuencias y esas frecuencias coinciden con el audio con lo que podemos ver los humanos entonces uno toma la señal y la conecta a una bocina se oye entonces aquí les voy a poner algunas por ejemplo esta de aquí es que no sé por qué lo estoy viendo en chiquitito aquí en la pantalla este es como si oiría el choque de dos estrellas exacto dos agujeros negros de dos y medio masas solares ¿lo oyeron? ese es el chip esa es la colisión de dos agujeros negros chiquitos de dos y medio de dos y medio es la masa del sol la de al lado es una colisión de dos agujeros negros de cincuenta de esa es la masa del sol muy rápida esto también lo sabemos desde hace como diez años estas cositas están muy bonitas dando vueltas por ahí hace diez años ahora si vamos a los detectores me voy a brincar la parte histórica del principio por si no me acabo la primera persona que intentó detectar hombres gravitacionales fue Joseph Weber en los sesentas utilizando unas barras enormes de aluminio de varias toneladas de peso porque la idea de la base de la onda gravitacional pone la barra a oscilar entra en resonancia y yo lo puedo detectar ¿ok? cuando construyó estas barras la gente pensó que estaba loco le dijeron estas barras nunca van a poder detectar una onda gravitacional pues son muy débiles y tu barra no es suficientemente sencillo no tiene la capacidad de sentir estas cosas él no le importó las construyó desarrolló una bola de técnicas y a los pocos meses empezó a anunciar que veía ondas gravitacionales provenientes del centro de la Vía Láctea la comunidad entró en pánico los teóricos empezaron a hacer cálculos a decir no es posible lo que nos estás diciendo es imposible no tiene sentido los experimentales dijeron vamos a hacer barras entonces hicieron otras barras construyeron barras en varios lugares y no veían nada y Weber seguía viendo cosas y las otras barras no veían nada y en los congresos eran pleitos y los serios seguían diciendo esto no tiene sentido y los astrónicos decían oye olvídalo para que veas lo que estás viendo tendrían que convertirse varias veces la masa del sol por día en el centro de la galaxia en ondas gravitacionales no vemos como esto es posible él nunca se convenció como a los 10 años la gente se convenció incluso antes de que Weber quién sabe qué demonios estaba viendo pero no eran ondas gravitacionales este Weber por debajo nunca se convenció todavía pocos años antes de fallecer seguía yendo a los congresos a anunciar las ondas gravitacionales que seguía detectando y era un problema ya nadie le creía nada pero la cosa cambió en los 80 en los 80 se propuso una manera distinta de medir ondas gravitacionales que es un interferómetro básicamente un interferómetro de Michael la idea es pasar a una onda gravitacional tengo los brazos de un interferómetro con espejos de los dos lados la idea va a ser cruzando pasa la onda gravitacional de frente voy a oscilar los espejos uno lo acerca y uno lo aleja muy convenientemente eso duplica el efecto y si todo lo hago con suficientemente cuidado debería poder detectar la oscilación de esos espejos esta idea la propusieron inicialmente dos personas Rainer Weiss y Ronald River uno en Caltech y el otro en Escocia en Glasgow entonces construyeron sus primeros interferómetros eran prototipos primero uno de unos cuantos metros luego uno de 10 metros en Caltech y finalmente uno de 40 metros en Caltech se juntaron los dos grupos de River se fue a Caltech Kip Thorne se metió en el asunto aunque Kip Thorne era teórico pero le interesaba tanto el tema que empezó a meter las manos y a ver qué tenemos que hacer y cálculos de eficiencia entonces después de que ya tenían su territorio de 40 metros funcionando se convencieron de que la idea era buena las técnicas estaban más o menos entendidas pero haciendo cálculos sencillos se daban cuenta que este detector nunca iba a medir nada porque no era suficientemente sensible que si tenían la esperanza de poder medir algo necesitaban un detector del mismo tipo pero mucho más grande un detector de escala kilométrica entonces los tres Driver, Weiss y Thorne escribieron un proyecto para la NSF la National Science Foundation para que les dieran dinero para LIGO que es este proyecto que está aquí para construir dos detectores de 4 kilómetros de grasa son básicamente interferómetros son complicados pero los ópticos seguramente entienden esto mejor que yo pero básicamente son interferómetros aquí hay rayos láser en tubos al vacío aquí hay espejos que oscilan y el chiste es ver cómo oscilan los espejos se apinen a onda gravitacional y tengo que detectar cómo se mueven los espejos están estos dos en Estados Unidos uno en el estado de Louisiana otro en el estado de Washington los europeos no quisieron quedarse atrás construyeron también dos pero distintos este es el proyecto Virgo en Pisa es un poquito más chico 3 kilómetros y este es el proyecto Geo en Hannover que es bastante más chico son 600 metros de aquí a acá los japoneses no se quieren quedar atrás y están construyendo hoy uno que se llama Kagra en la mina que a Mioca el túnel está terminado muchas de las instalaciones están terminadas pero todavía les faltan dos o tres años para que el detector esté funcionando entonces este está un poco más atrasado pero los otros ya tienen varios años que se construyeron de hecho estas fotos son viejísimas son de hace más de 10 años o sea los detectores tienen más de 10 años construidos para que se den una idea entonces finalmente se construyeron los detectores ahora para que se den una idea este detector tiene 4 kilómetros de longitud y cuando pasa una onda gravitacional medianamente intensa fíjense la verdad es muy débil los espejos se van a mover 10 a la menos 18 metros o sea estos espejos van a oscilar la milésima parte del diámetro de un protón en 4 kilómetros ok medir eso que si se puede aunque no parezca increíble si se puede este es equivalente a medir la distancia de aquí alfa centauri con una precisión equivalente al grosor de un cabello humano ok es lo mismo es la misma escala entonces es lo que hacen estas máquinas bueno en el futuro si quiere mandarnos el espacio pues también me lo brinco este ese es más adelante entonces ya me voy al anuncio que esto es lo lo más emocionante este el 11 de febrero 2016 todos nos dijeron vamos a anunciar algo no nos dijeron que rumores corrían corrían y corrían Ligo en su versión avanzada porque Ligo en su versión inicial estuvo funcionando el 2005 como el 2010 a ratitos funcionaba 3 semanas le apagaban le arreglaban cosas esperaban 6 meses volvía a charlar a andar 3 semanas nunca había nada nadie esperaba que viera nada porque no tenía la sensitividad era muy marginal o sea si hubieran tenido cálculos estadísticos nos decían que Ligo como estaba construido inicialmente debería probablemente ser una detección cada 50 años si todo salía bien no iba a esperar 50 años estoy aprendido les digo menos de 5 años y solo a ratitos no había nada nadie se preocupó 2010 le apagaron le hicieron una serie enorme de mejoras para aumentar la sensitividad la idea es aumentarle la sensitividad al final como por un factor de 20 de como estaba hace 10 años no han llegado ahí la sensitividad del día de hoy es como 8 veces más grande de lo que era hace 10 años entonces todavía les quedó en camino por andar pero la volvieron a echar a andar en septiembre de 2015 hecho el anuncio nos anunciaron a todos 19 de septiembre de 2015 el día tembló nos dijeron Ligo está volviendo a funcionar 19 de septiembre sin embargo ya habían visto algo 5 días antes nada más no nos habían dicho 14 de septiembre fue la primera detección la máquina todavía estaba calibrándose no estaban oficialmente funcionando estaban todavía calibrando y de repente aparece esto en los detectores los dos detectores Hanford en Washington Livingston en Louisiana ruido 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 de repente algo que ya no se ve como ruido pum 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 y aquí está uno y el otro los dos detectores al mismo tiempo de hecho no exactamente al mismo tiempo menos mal la diferencia es 7 milisegundos ¿por qué? porque la luz no toma tiempo de llegar de un detector al otro viene de algún lado en el espacio y le pega primero a uno y luego al otro la distancia en luz entre uno y otro es 10 milisegundos si fuera así pero como viene así en un plano los puede pegar antes entonces la diferencia fue 7 milisegundos esa información se usa para localizarla en el cielo y aquí está la señal la conferencia pensa en este día fue en vivo yo la vi en un avión en mi celular en la pista el avión se atrasó ya estábamos en la pista ya nos habían dicho apaguen sus celulares y se lo va a caer diciendo no voy a apagar a ver qué me dicen y afortunadamente el avión se atrasó estuvimos como 40 minutos en pista entonces me dio tiempo de ver todo esto la verdad cuando vi esto me dieron ganas de llorar porque esto es esto y esto es el zoom que les prometí este es el choque de dos agujeros negros el zoom en la parte final que no habían visto veanlo es lo mismo nada más de verlo aquí la escala está en 10 a la menos 21 que es lo que se mide pero aquí vale los 10 a la menos 18 metros que les dije en los detectores justamente está ahí de la intensidad puede reducir la distancia porque la intensidad se conoce la intensidad intrínseca de estos sistemas se conoce entonces la intensidad de la que recibo aquí pues me dice la distancia inmediatamente por una regla de 3 entonces ocurrió a 1300 millones de años luz de las frecuencias puedo leer las masas si uno ve aquí 30 a 40 milisegundos entonces esto es una décima de segundo entonces uno puede ver claramente que estas oscilaciones en sus etapas finales son del orden de 100 a 200 hertz y sabiendo eso y sabiendo lo que les digo que esto ya nos lo habíamos de memoria todos podemos hacer la conversión inmediatamente de eso yo la hice en mi cabeza antes de que me dijeran dije 200 hertz 50 más solares bueno ya cuando uno lo hace en detalle no son 50 son 30 29 a 36 masas solares dos agujeros negros esto se ajusta como lo leemos de aquí tomamos la señal y la ajustamos a una simulación tenemos un banco de simulaciones con diferentes masas diferentes espines y se ajusta a la que mejor se ajusta y la que mejor se ajusta me dice que esta se produjo por un choque dos agujeros negros de 29 a 36 masas solares respectivamente ¿cómo sé que son agujeros negros? por las masas no hay ningún sistema compacto que conozcamos que pueda tener estas masas las estrellas de neutrones no pueden tener más allá de dos masas solares o por ahí estos tienen 30 y son objetos compactos son agujeros negros chocan se fusionan en un agujero negro final de 62 masas solares este es el premio Nobel el premio Nobel viene de aquí no de lo de libres pero ya se los habían dado viene de aquí si hacen la suma 29 a 36 dan 65 estos 62 ¿qué le pasó a las otras tres masas solares? se convirtieron en energía igual a mc al cuadrado ¿energía de quién? de las ondas gravitacionales entonces y eso esencialmente pasa al mero final entonces en aproximadamente una décima de segundo tres masas solares se convirtieron completamente en energía este es el sistema más luminoso no en luz en ondas gravitacionales pero luminoso en términos de energía radiada por segundo en todo el universo observable o sea momentáneamente fue más luminoso que todo el universo observable junto salvo que no era luz eran unas ondas gravitacionales pero la eficiencia de convertir más en energía es brutal aquí se ve por ejemplo la velocidad que se infierve aquí en la línea verde en la línea verde en la línea verde de la velocidad de la luz cuando pescan la señal los agujeros negros están orbitando uno alrededor del otro aproximadamente a 30% de la velocidad de la luz cuando chocan finalmente ya de frente chocan a 60% de la velocidad de la luz esa es la velocidad del impacto 60% de la velocidad de la luz entonces este les digo este fue el premio Nobel esta fue la observación que nos dejó a todos de cabeza se ve a ojo yo siempre esperé que no la íbamos a poder ver le íbamos a tener que pescar del ruido descargarla del ruido porque el ruido es muy intenso se ve a ojo ahí está ahí está es la mejor observación que podríamos haber esperado la gente esperaba ver estrellas de metrones primero y no lo primero que vimos fueron agujeros negros y luego bueno esta es una manera muy bonita de verlo lo representan así este es el tiempo otra vez aquí está la frecuencia entonces lo que hacen es básicamente una transformada de Fourier separan frecuencias y grafican la intensidad de cada frecuencia en el color con respecto al tiempo entonces lo que ven es que empieza la intensidad muy grande aquí va aumentando la frecuencia y aquí es más intenso es un chirpo es el típico chirpo aumenta la frecuencia la intensidad de la frecuencia entonces así se ven muy claras estos diagramas les vamos a enseñar otro aquí se ve a ojo que ahí hay una señal clarísima y este es un detector y este es el otro ahí están las dos señales estas dos señales combinadas tenían una relación señal a ruido para los que sepan de estas cosas de alrededor de 25 que es enorme ok para estas cosas es gigantesca esta es una simulación de la colisión se las voy a enseñar rápido esta es una simulación a posteriori ya que sabíamos los parámetros pues la gente se regresó y hizo una simulación los dos agujeros negros uno ligeramente más grande que el otro van dando vueltas en verde se ven las ondas gravitacionales entonces es un poco lenta porque son muchas órbitas se acercan se acercan se acercan eventualmente se acercan tanto que chocan ven que va aumentando la frecuencia de la intensidad de las ondas gravitacionales en un patrón espiral muy bonito chocan se fusionan hay un último pulso de ondas gravitacionales y el sistema se asienta en un agujero negro que rota pero que está tranquilo estacionario ya sin ondas gravitacionales este es el sonido a ver si se oye esta es la señal aquí hay una trampita ahorita se las cuento pero a ver si lo oyen hay una pequeña trampita la trampita es que estas frecuencias son muy bajas para el oído humano y el chip en realidad es muy rápido entonces lo que hay en primero muy bajo ahí está el chip escondido pero es como un chasquido y casi no se oye lo que hicieron fue tomar la señal y nomás a toda la señal ya en el espacio de frecuencias le sumaron mil hertz la trasladaron en frecuencia mil hertz pero la dejaron idéntica y nomás la trasladaron y una vez que la trasladaron se ve clarísimo entonces esta es la señal ahora esto es lo que ha pasado desde entonces ese fue el primero ahí está poquito después en diciembre detectaron otro esta es la onda gravitacional tiempo luego detectaron otro acá está de hecho este no le llaman una detección porque aquí los datos no son tan buenos y son muy conservadores y dicen esta no es tan segura pero puede que sí esta es la primera oficial esta es la segunda oficial otra vez un choque de dos agujeros negros con poco menores masas esta ya fue a principios de este año del 17 y esta se anunció muy recientemente hace como un mes anunciaron esta entonces hay cuatro detecciones confirmadas de choques de agujeros negros estas cuatro y esta verde es probable pero no absolutamente confirmada aquí es la señal modelada no es la señal perdón no es la señal que obtuvieron directamente los detectores es modelada pero son los eventos que han observado este es interesante es el último que anunciaron hace como un mes porque hace mes y medio o dos meses el detector italiano empezó a funcionar Virgo entonces por primera vez tenían tres de agujeros funcionando a la vez y vieron esta los tres entonces todas las demás estas cuatro fueron vistas solo por dos detectores los dos del Vigo pero ya son dos esta fue vista por Virgo también tres detectores la vieron al mismo tiempo entonces eso es precioso porque podemos triangular mejor y podemos localizarlo en el cielo mucho mejor teniendo una detección extra entonces esto también vieron una conferencia de prensa de esta y de hecho los rumores decían vieron dos estrellas de naturaleza chocando y cuando vieron esta conferencia de prensa dijeron otros agujeros negros como que todo el mundo se decepcionó que en el momento los rumores estaban mal los rumores estaban bien pero habían visto otra cosa pues quisieron contar pero la otra pues bueno estas son estas señales digo estas muy interesantes por eso estas son las masas de los agujeros negros inferidas de estas detecciones entonces estos que ven aquí son masas de agujeros negros astrofísicos que los astrónomos han detectado por otros medios sobre todo rayos X emisiones de rayos X en binarias entonces estos son los agujeros negros que más o menos se conocían con masas estelares hasta entonces y de repente aparecieron todos estos ven que son dos y chocan a uno más grande son dos y chocan a uno más grande dos más grande dos más grande entonces de repente estábamos con agujeros negros que no llegaban a ventas más solares y de repente brincamos agujeros negros de 30 más solares y hasta 60 cuando se fusionan esto es una población distinta de agujeros negros con masas considerablemente más grandes de hecho si le hubieran preguntado a muchos astrónomos hace dos años si agujeros negros de estas masas existían probablemente les hubieran dicho que era poco probable que existieran agujeros negros con esas masas eran demasiado grandes resulta que existen y existen por todos lados y chocan a cada rato ahora estos están muy lejos no chocan muy seguido estamos viendo estos eventos a distancias de 1300 millones de años luz y el más lejano estuvo a más de 2000 millones de años luz de distancia entonces son eventos cosmológicos están muy lejos ¿por qué están tan lejos? porque ocurren tan poco frecuentemente que tenemos que ver muy lejos para empezar a ver algunos aquí cerca no ocurren muy seguido claro si ocurriera una colisión de estas aquí en la galaxia Andrómeda sería un pico en el detector gigantesco pero para que ocurra una Andrómeda probablemente tendríamos que esperar millones de años entonces no vamos a esperar millones de años entonces y aquí están las localizaciones en el cielo cuando uno tiene dos detectores la localización en la esfera celeste es terrible se triangula pero con solo dos detectores la triangulación es muy mala y es una elipse muy muy alargada entonces esto se ocurrió en algún lugar por ahí o por ahí o por ahí el que cambió fue este perdón este ya ni sé cuál es este no si es este este es el que les acabo de enseñar que lo ven mucho más chiquito porque ya había tres detectores cuando hay tres detectores que lo ven la localización se cierra a una región mucho más pequeña y este otro es el nuevo es el nuevo el que nos anunciaron el lunes les digo yo ni siquiera sabía que iba a haber un anuncio este el lunes de la otra semana yo me fui muy tranquilo en Congreso España donde era un congreso de la Tierra en América y había colegas de la comunidad de observadores que pertenecen al ligo entonces me dijeron vale un anuncio el lunes no te lo pierdas le digo no me digas que van a volver a anunciar otros agujeros negros no no este es más interesante pero que vieron no te puedo decir hay un barrio bueno pero que vieron no te voy a decir pero te lo puedes imaginar y así me pasé varios días nadie quiso soltar la sopa este pero ya me imaginaba yo pues que cosa puede ser que no sean agujeros negros pues seguramente ahora si va a ser la observación de la colisión de dos estrellas de neutrones la anunciaron el lunes la observación es del 14 de agosto se tardan se tardan en anunciarlas porque tienen que estar seguros escribir papers convencer a toda la colaboración en este caso fue todo lo más complicado porque involucró muchos astrónomos como vamos a ver aquí está lo primero interesante esta es la detección de la colisión en ondas gravitacionales es el chirp que lo ven aquí clarísimo aumenta la amplitud de frecuencia empieza aquí y luego acá hay una enorme diferencia las colisiones de agujeros negros en la escala que se les enseñé ven la escala de tiempo 0,1,2 segundos la más larga duró poco menos de 2 segundos esta y ahorita se los voy a enseñar dura un minuto y medio estuvo un minuto y medio en la banda de sensitividad del higo lo pudieron ver y seguir durante un minuto y medio ahí está les tomó un rato darse cuenta pero como a la media hora de que esto había ocurrido ya todos en el higo estaban vueltos locos mandando correos de aquí para allá y tienen un convenio muchos convenios memorándonos de entendimiento con muchísimos grupos de astrónomos que tienen detectores telescopios ópticos telescopios de infrarrojo detectores de rayos gamma y toda la gama de observadores astrománicos en el mundo para decirles si vemos algo interesante les vamos a avisar inmediatamente y ustedes tienen que ver si ven algo interesante también y ver qué vieron entonces alrededor de media hora después mandaron la alerta la alerta llegó a muchos lugares en particular llegó a la gente del telescopio del observatorio Fermi el telescopio Fermi es un telescopio de rayos gamma que está en órbita a ver la tierra detecta estrellos de rayos gamma los estrellos de rayos gamma son relativamente frecuentes entonces ellos detectan estrellos de rayos gamma como 3 o 4 al día no les llama mucho llegar a atención la localización de Fermi es malona como es un telescopio de rayos gamma no apunta muy bien entonces te dices por ahí pero les avisaron y los de Fermi se enteraron empezando a mandarse mails a checar vamos a ver los datos el último día a ver si hay algo interesante por ahí y aquí estaba un destello de rayos gamma de corta duración no particularmente brillante entonces no hubieran hecho mucho escándalo con este de los de Fermi si no fuera porque coincide con la detección de ondas gravitacionales de hecho es 2 segundos después aquí termina aquí chocan los 2 estrellos de neutrones 2 segundos después detectamos un clashazo de rayos gamma este ambas cosas viajan en la blusea de la luz en una estancia 130 millones de años luz hay una diferencia de 2 segundos no porque la luz sea más lenta sino porque la emisión de rayos gamma viene después primero chocan después se forman unos jets y esos jets son los que emiten rayos gamma entonces hay un delay de 2 segundos por la formación de los jets entonces aquí está la localización la banda este perdón esta banda verde es la localización de los dos telescopios de ligo solitos ok dicen ocurrió por ahí Fermi dice ocurrió un destino de rayos gamma por acá coinciden en esta zona y de hecho cuando toman datos de Virgo se reduce un poco más aquí es una cosa curiosa porque Virgo casi no lo vio o sea los dos detectores de ligo lo vieron Virgo no lo vio casi nada es muy muy débil uno tiene que escarbarlo mucho para verlo pero entonces esa información la usaron porque los detectores de ondas gravitacionales tienen un patrón de antena hay direcciones en las que son muy sensibles y direcciones en las que son casi ciegos entonces dijeron si Virgo casi no lo vio y debería haberlo visto seguramente coincide con uno de los puntos ciegos de Virgo y si en efecto coincide y entonces usaron esa información para decirse por aquí entonces coincidió prácticamente con uno de los puntos ciegos de Virgo entonces bueno ya teníamos esto entonces una vez que se habían visto las dos cosas salieron a todo el mundo bueno no a todo el mundo porque no nos enteramos los que estamos fuera de los memorandos de entendimiento pero la gente que está en estas colaboraciones todo el mundo se enteró entonces dijeron busquen busquen ahí en esta zona a ver si hay algo interesante los telescopios ópticos y entonces son los telescopios en Chile que están haciendo un este un survey de supernovas que son telescopios chiquitos no sé William pero son chiquitos son telescopios chiquitos pero se usan justamente para ver un campo de visión muy grande ver muchas galaxias todos los días a ver si por ahí aparece una supernova de casualidad entonces fueron a buscar en el campo por aquí y se toparon con esto esta es una galaxia conocida NGC 4339 no sé qué pero está después de una de las transparencias este esta es una foto de hace unos meses y esta es una foto de ese día y ven aquí hay una estrella que no está esto normalmente lo hubieran clasificado como una supernova de hecho una kilonoba pero este pero ahí está y coincide en la zona de aquí entonces dijeron este debe ser este debe ser el evento se vio invisible entonces lo vimos en radio gamma a las pocas horas ya se vio apuntar a un telescopio y estaba ya invisible entonces aquí está ¿qué es la diferencia entre una kilonova y una supernova? una kilonova es como mil veces más brillante que una nova de ahí el nombre kilo una nova es una estrella que no explota es una estrella que más bien es una binaria también una blanca absorbe materia de una compañera eventualmente la atmósfera está tan caliente que hace un flashazo nuclear pero no explota es un flashazo en la superficie básicamente es muy intenso y luego repiten eso es una nova una kilonova es como mil veces más potente de una esquema que una nova y uno suponía desde hace tiempo que eran colisiones de estrellas y una supernova es todavía otra cien veces más potente que una kilonova entonces era una esencialmente una kilonova ahí estaba muy clara y para entonces ya todo el mundo se volvió loco y todo el mundo estaba apuntando para allá entonces aquí hay una foto más bonita creo que esta es del Hubble ahí está esta es la galaxia NGC 4993 esta es la galaxia muy de cerca y está el objeto y aquí es como cambió el brillo de principios de agosto del 22 de agosto al 28 de agosto se va haciendo más y más débil chocaron primero es muy brillante y luego se va apagando apagando estos son seguimientos de la intensidad también en varios días después del choque pues va bien como baja la intensidad lo muy interesante de esto es que este evento se pudo seguir durante varias semanas fue suficientemente brillante para verlo por dos o tres semanas y al final ya cuando era menos brillante se empezaron a notar líneas líneas de emisión y esas líneas de emisión correspondían al oro y al platino entonces se formaron metales pesados en esta colisión lo que uno tiene son dos estrellas de neutrones que no tienen ahí no hay elementos que podamos decir nada es una bola de neutrones del tamaño de una ciudad es un núcleo atómico gigantesco de puros neutrones entonces no podemos distinguir ahí elementos no están pero cuando chocan mucho material es eyectado y ese material eyectado se empieza a enfriar y se empieza a ver choques entre los neutrones muchos neutrones caen en protones entonces tenemos una sopa de neutrones y protones altísimas temperaturas que empiezan a fusionarse como locos y se forman metales pesados de hecho ahí sí no soy experto en el tema pero hasta donde entiendo muchos astrónomos ya me han propuesto que este tipo de choques de estrellas de neutrones eran los que producían probablemente la mayor parte de los metales pesados en las galaxias incluso más que las supernovas la eficiencia es mayor y sí detectaron oro detectaron platino entonces esta es una actuación que es impresionante este se vio en los nombres gravitacionales la señal clarísima del choque de dos estrellas de neutrones se manda la alerta se ve un destello de radios gamma corto entonces queda clarísimo que los destellos de radios gamma corto o por lo menos algunos de ellos son claramente producidos por el choque de dos estrellas de neutrones se manda la alerta a los demás y se ve invisible se ve un infrarrojo se ve un radios X y luego se ve incluso un rayo en ondas de radio se detectan ondas de radio participaron observatorios de todo el mundo pero hay un cálculo que dice que parece ser que del orden del 15% de todos los astrónomos profesionales del mundo tuvieron que ver con esta observación el 15% de todos los astrónomos del mundo el paper original tiene 4.500 autores los papers de LIGO tienen mil que LIGO es una colaboración como mil personas pero aquí no nomás era LIGO era LIGO más todos los demás entonces 4.500 autores esta la bajé de la red y no supe convertirla bien entonces les voy a enseñar nada más se ve mejor cuando le doy click aquí está la señal los agujeros negros y estas las 3 de neutrones para que vean cuánto dura estas fueron todas las astrónomos de los negros y la señal es larguísima dura también se oye pero hasta el mero final sí sí a ver la voy a adelantar uy ahora ya está muy lento ahí va ah si oye pero no la oyen ustedes si oye pero necesitaría ponerla necesitaría ponerla en una en una bocina pero bueno sí se oye entonces esa es la señal esta otra les quiero enseñar es una animación no es una simulación no es una hay simulaciones de la gente de simulación esta no es una simulación es una animación como la película de qué es lo que suponemos que pasó pero no es una simulación numérica es otra cosa son dibujitos muy bonitos ok pero que nos dan una idea de qué es lo que pasó con el sistema ok entonces son las 2-3 de neutrones que se acercan se acercan emiten ondas gravitacionales eventualmente van a chocar chocan se forman jets emisión de radios de arma se forma toda esta bola de fuego que se expande entonces se ven el visible se ven todas las otras velocidades de onda se forman elementos pesados cuando el jet choca con el medio entreestelar emite rayos X entonces esto es esencialmente lo que suponemos que ocurrió una película de Disney si quieren de lo que creemos que pasó entonces en ese sentido no es una simulación numérica es una animación bonita de qué creemos que pasó simulaciones numéricas hay no traigo ninguna pero hay simulaciones numéricas hechas a posteriori de lo que creemos pero eso es un tema muy complicado las simulaciones numéricas no tienen la capacidad de simular todo esto la simulación numérica está diciendo tengo dos estrellas de neutrones y lo que llamamos las estrellas de neutrones los relativistas son cosas muy sencillitas no estamos haciendo un cálculo de mecánica cuántica de materia neutrónica estamos poniendo dos estrellas compartas con una ecuación de estado que en medio nos sacamos de la manga o que suponemos que alguien de la física nuclear nos dijo más o menos así se ve entonces hacemos una simulación de hidrodinámica con eso y chocan y ya producir jets es bien difícil o sea es uno de los santos griales hoy en día en estas simulaciones numéricas es chocar dos estrellas de neutrones que se produzcan jets nadie lo puede hacer los jets no salen nos faltan cosas estamos metiendo campos magnéticos estamos haciendo las simulaciones cada vez más complicadas pero no podemos hacer todo esto todavía pero podemos simular las ondas gravitacionales y algunas otras cosas ya con bastante precisión aquí también hay una secuencia de lo que creemos que pasó la órbita se detectan ondas gravitacionales chocan se producen los jets se detectan rayos gamma como 10 horas después hay una bola de fuego se detecta invisible se ve como decae se ven intravioletas hay emisión de rayos X a los 9 días por cuando el jet choca con el medio estereo estelar se emiten rayos X y finalmente se ven líneas de emisión de metales pesados particularmente oro y platino para mí es muy impresionante pensar que el anillo que traigo aquí a la un por se produjo en la colisión de dos estrellas de neutrones hace miles de millones de años el oro entonces creo que eso es algo muy interesante y bueno con eso termino la charla creo que estamos viviendo una época muy emocionante primero detectamos las ondas gravitacionales se predijeron hace 100 años y ya las vimos nos tardamos 100 años nada más pero ya las vimos esto fue motivo del premio Nobel las máquinas son impresionantes les digo están midiendo cambios en distancias que son de la milésima parte del radio del radio de un protón en espejos separados cuatro kilómetros o sea medir eso es una cosa que a mí todavía me impresiona como es posible pero es posible lo lograron hay cuatro detecciones confirmadas de colisiones de agujeros negros y una probable a la fecha y realmente este es el premio Nobel fueron las detecciones de agujeros negros porque no sabíamos de los tres neutrones cuando les dieron el nuevo ellos ya sabían porque los tres ganadores de premio Nobel están en la aire y entonces pues ya les habían avisado pero el resto del mundo no sabía se les dio el premio Nobel a estas tres personas Rainer Bar Barry Bar y Skip Thorn les digo los motivos son diferentes Skip Thorn y Rainer Weiss son dos del trío original que propuso Lairo ellos concibieron el proyecto consiguieron los fondos y iniciaron el proyecto el otro era este Ron Driver que falleció hace unos meses si hubiera estado vivo probablemente él habría sido el tercero pero a lo que no estaba vivo les quedaba un lugar con el premio Nobel se puede dar hasta un máximo de tres personas y decidieron dárselo a Barry Bar que fue el primer director de LIGO su papel fue fundamental cuando Barry llegó LIGO era un desastre pues les digo las comunidades de relatividad no somos acostumbradas a proyectos de alta embargadora normalmente los grupos de relatividad en el mundo todavía hoy en día son un profesor o si acaso dos con cuatro postos y diez estudiantes y los egos son enormes entonces junta a diez de esos y les vamos a hacer un detetorio de noveditacionales y lo que obtienes es pleitos al otro día brutales y esto no avanza y entonces vino Barry traído de la comunidad de partículas elementales de hecho Barry había sido el director del proyecto del superconducting supercollider que luego nunca se construyó pero el director había sido Barry dijeron tú sabes hacer proyectos grandes por favor ven y pon orden porque aquí no sabemos qué hace y eso fue lo que hizo llegó y puso orden entonces realmente el que LIGO sea un éxito se debe en gran medida a Barry a la labor de Barry por eso también merece el premio Nobel y lo último es este lunes a menos que estuvieron dormidos vieron este anuncio espectacular realmente espectacular de la primera detección del choque de dos estrellas de neutrones en ondas gravitacionales coincidente con un destello de rayos gamma y después detectado en el óptico y esencialmente en todas las frecuencias del espectro electromagnético que podemos medir un seguimiento de semanas se identificó la galaxia de origen eso nos permite hacer calcular la constante Hubble que de hecho se calculó les dio la constante Hubble 70 más 12 menos 8 la precisión es malona pero es por lo menos coincide muy bien es consistente con todas las mediciones anteriores pero una vez que hagamos estadísticas con estos con uno no pero cuando tengamos 20 de estos la estadística nos va a permitir medir la constante Hubble con mayor precisión que ninguno de los otros métodos que eso es algo que hay que ver en los próximos años y a ver si ese coincide con plan con no vamos a ver y bueno creo que este es para todos los involucrados aquí es el inicio de una nueva astronomía que se llama la astronomía multimensajero donde vemos el mismo evento no solo en muchísimas frecuencias electromagnéticas sino incluso con ondas gravitacionales y quien sabe a lo mejor en un futuro con neutrinos entonces quien sabe que más vamos a poder aprender muchas gracias muchas gracias por esto es algo tan interesante si hay preguntas por favor los agujeros negros que tienen muy alta masa ¿saben la cola de alta masa de la población 2? ¿pueden ser agujeros negros de la población 3? híjole que buena pregunta yo no estoy experto del tema me imagino que son una cola de población 2 en realidad son estrellas muy masivas porque para tener agujeros negros de 30 masas solares quiere decir que la estrella progenitora probablemente tenía alrededor de 100 masas solares porque explotó en la supernova y perdió la mayor parte de la masa entonces estamos hablando de estrellas muy masivas alrededor de 100 masas solares que son más bien estrellas muy antiguas y que no viven mucho tiempo ahora apenas estamos haciendo estadística la gente ni siquiera había pensado que estas masas de agujeros negros eran probables son muy grandes pero bueno ahí están y ahora los astrofísicos están haciendo modelos de como pudo haber evolucionado este sistema como se produce pero si ahí si no soy experto ahí son realmente los astrofísicos los expertos bueno William a lo mejor sabe más que yo de eso no, si no, si es eso si otra pregunta a lo mejor me pregunta es un poco pero dices que no se pueden modelar las estrellas como se observaron aquí con con todo ese detalle no pero si que tenía como algunas pistas de como debía comportarse para que les pudiera dar pistas para cuando lo vieron la pregunta es tiene que o sea ustedes sabían por cálculos de Einstein como debía cambiar la forma de la onda dependiendo de que tipo de cuerpo era para poder decir ah esta línea si bueno la parte inicial toda esa parte muy larga que dura más de un minuto es un chirp y el chirp te digo no necesitamos ni siquiera simulaciones numéricas ese se conoce con estas aproximaciones pues newtonianas desde los 70's entonces esa parte está muy bien entendida todo el chirp donde entregué los detalles es en el mero final y esa es la parte que en estrellas de neutrones no conocemos en detalle si se han hecho simulaciones de colisiones de estrellas de neutrones muy compactas pero te digo no conocemos bien la estructura de la ecuación de estado apenas estamos empezando a meter campos magnéticos antes ni eso había no tenemos microfísica muy sofisticada en estas simulaciones entonces en ese detalle no se conoce pero una cosa que podría ser muy interesante que en este caso creo que todavía no se ha podido pero si estas cosas empiezan a ocurrir es hacerlo al revés tengo la observación y sobre todo el final de las ondas ya cuando chocan puedo usar esa observación para determinar las formas de la ecuación de estado que debo usar puedo constreñir la ecuación de estado de la materia de estrellas de neutrones a partir de la observación y eso sería fantástico ok aquí tenemos otra pregunta si no de la diferencia de dos segundos con la mayor parte con el rayo gamma pero aún así si supusiera que son esos dos segundos debido simplemente a índice de retracción ¿no puede poner una cota interesante al índice de retracción de medio intercalar? me imagino que si no se si haya papers ya al respecto con eso pero probablemente si este si ahora suponemos que el delay de dos segundos es debido más bien a que los tránsitos no se producen después pero este pero si claro puedes poner cotas en la diferencia en la velocidad de propagación y si se ha hecho la gente está sacándole todo el juego que puede esto creo que sacaron 30 o más de 30 papers ese mismo día todos estos grupos me llamó mucho la atención lo que dijiste al principio de la charla de que para dar condiciones iniciales para la evolución de parejas negros usan soluciones con agujeros de gusano ¿podría decir un poquito más en qué sentido les facilita la vida? o sea ¿por qué la presencia del agujero de gusano hace más fácil? si el agujero de gusano está en la la solución de short shield inicial de un agujero negro de 1916 tiene adentro un agujero de gusano y es la manera más sencilla de representar un agujero negro y entonces cuando pones dos tienes estas cuatro ecuaciones a resolver de hecho olvídate de la complicada tienes una la construcción de energía y necesitas dar un ansatz para poder empezar porque tienes la geometría del espacio son seis seis coeficientes métricos y tienes una ecuación es la construcción de energía entonces necesitas dar un ansatz para eliminar cinco de los dos de libertad y solo resolver para que te queda que es lo que llamamos el elemento de volumen y ese ansatz lo más fácil es decir que ese ansatz viene de una solución topológica entonces das un ansatz que ya contiene un agujero de gusano ese es tu ansatz y lo que te queda es el elemento de volumen y lo resuelves y obtienes esto y lo que encuentras es que lo que sacas de ahí tiene un horizonte es un agujero negro finalmente la estructura interna no nos importa un agujero negro físico de verdad de los que están allá afuera seguramente no tiene agujeros de gusano en el interior pero lo que pasa dentro de un agujero negro no nos importa lo que nos importa es el horizonte para afuera y estas soluciones son perfectamente buenas del horizonte para afuera y que adentro tengan una prueba de gusano no nos importa mayormente pero son fáciles de construir matemáticamente ok ¿alguien tiene otra pregunta? por allá buenas tardes al principio no como la mitad de la charla usted mencionó algo de que las ondas gravitacionales ya dan cierta patada en el agujero negro resultan si a veces esa patada es tan fuerte como para que el agujero negro salga de la galaxia en la que está en el formado si si eso es posible entonces tendríamos agujeros negros extragalácticos viajeros seguramente si si es así podríamos detectarlos supongo que generan ondas gravitacionales mientras se mueven no no un agujero negro que nada más se mueve no emite ondas gravitacionales para emitir ondas gravitacionales tiene que estar oscilando y la única manera de hacerlo oscilar es perturbándolo de alguna manera aventándole materia haciéndole chocar con algo y un agujero negro que está nomás así y nomás se mueve no emite nada entonces son muy difíciles de ver la única manera de pescar estos agujeros negros extragalácticos que a lo mejor andan flotando por ahí son con lentes gravitacionales que llaman micro lentes que de repente tienes por pura chiripa uno de esos pasa enfrente de una galaxia muy lejana y ves que la luz de la galaxia hace distorsión y dices ah pasó un agujero negro enfrente este es la única manera de detectarlos pero en principio si pueden haber nada más que estas patadas tan fuertes no son las típicas las típicas patadas son de los cientos de kilómetros por segundo cien, doscientos cuando mucho y con esa patada no sales de la galaxia para saber de esa necesitaría una patada de dos o tres mil kilómetros por segundo pero esas son posibles nada más que son seguramente muy poco frecuentes porque dependen de que haya mucha asimetría en la colisión muchas gracias bueno tomamos la última pregunta la última frase que hace un momento difícil es que bueno ¿qué pasa dentro de lo peronero? por otro lado la última frase que dice Juan la decena es hay que saber ¿qué pasa en la singularidad? claro es que depende con quien hables depende de que nos importa para que o sea desde un punto de vista astrofísico que es un poco lo que yo hago no nos importa el agujero negro nos importa para afuera que podemos ver desde un punto de vista física fundamental y la habitación cuántica claro que te importa ahí es donde está la carnita del asunto la singularidad entonces sí para Maldacena y para la gente que hace la habitación cuántica la singularidad o si hay o no hay singularidad y que pasa ahí es fundamental pero para un astrofísico no nos importa el horizonte para afuera ¿qué hace la gente la singularidad sude? sí ¿qué va a ganar? pero esto además son agujeros medios macroscópicos donde la singularidad es una cosa bastante no te importa está ahí adentro no te afecta son macroscópicos ahí la dirección cuántica no importa para afuera no hace nada son completamente clásicos por lo menos del horizonte para afuera ok pues si hubiera otra pregunta agradecemos una vez más a Miguel por esta charla de la presidencia muchas gracias 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 mañana el pasado mañana tendremos dos parques del sector de Javier en el marco de los 50 años del Instituto de Ciencias Mujeres como parque de la ley en el que somos el primer participante con la coordinación del Instituto de la UMA la primera será el sábado a las 6.30 y la segunda el domingo a las 5.30 gracias